Hola que tal, hoy vamos a configurar DMVPN en la fase 2 utilizando AGRP y por qué viene este video, bueno básicamente AGRP es el protocolo de routing preferido cuando tienes un escenario de VPN por este punto dinámica bien, por tanto es muy importante aprender a hacer este tipo de configuraciones de DMVPN basándose en el rutamiento AGRP y bien vamos a comenzar de inmediato, la topología que voy a utilizar acá es la misma del video anterior donde configuramos la fase 2 de DMVPN método de NGRP que deberías verlo para que entiendas muy bien este video y todo lo que voy a hacer ya que voy a saltar una serie de pasos que simplemente están repetidos del video anterior así que voy a ver ese video para que entiendan lo que voy a hacer automáticamente ahora es simplemente comenzar a montar un escenario de enrutamiento AGRP donde voy a crear un sistema autónomo 100 y voy a publicar mis rutas directamente conectadas ahorita ya vas a ver para qué va a servir hacer este escenario bien, simplemente publico mis rutas sistema autónomo 100 de GDP o sea la LAN y mi interfaz de la VPN que en este caso es la 10 que ya habíamos configurado en el video anterior router AGRP 100 podemos poner el auto summary siempre de primero para que no se olvide y publicamos las redes no voy a poner nada específico más que las redes no como por ejemplo wildcard y ese tipo de cosas no lo vamos a usar de momento se va a quedar así bien entonces voy con el R3 router AGRP 100 no auto network net y listo bien recuerda que todos llevan esta red en común porque es la red de la VPN entonces automáticamente haga esto mira que pasa si yo intento hacer un show IP AGRP no hay ningún tipo de convergencia todavía tú no viste que salió ningún tipo de convergencia entonces para que se crea la convergencia en este escenario multipunto las interfaces deben tener un mapeado del NHRP basado en multicast voy a hacerlo primero con R1 para que entiendas a que me refiero debo entrar a la interfaz de la VPN que es esta y acá decirle con IP NHRP mapear un multicast y aquí definir las interfaces físicas que conecta cada punto interfaces de destino físicas o sea de las cereales de cada router menos el mío que soy el local o sea para R2, 3 y 4 bien voy a eliminar esta que no va y la voy a reemplazar por esta que era la que iba muy bien esto es lo que queremos buscar compartir esas rutas mapearlas se puede hacer de esa manera paso por paso o utilizar la opción aquí de Dynamic pero nosotros lo especificamos de manera completa lo cual siempre es mejor mejorado entonces que vamos a hacer ahora vamos a entrar a los demás routers los demás puntos recuerden que estamos en la fase 2 y vamos a entrar a nuestras interfaces de túnel fíjate que ya hay una adyacencia que se ha armado pero en el R1 nunca se ha armado una adyacencia todavía solo se armó acá entonces para que se arme la adyacencia ya debe ser reconocida esa ruta como multicast de R1 o sea me refiero a poner IPNHRP multicast multicast bueno no quiero ponerlo más multicast ahí está y ahí mapeo la ruta ahí ya la puedes ver entonces ocupo el comando de salida automáticamente hago esto en R1 se completa la adyacencia porque se reconoció la ruta en ese compañero y si él verifica a sus vecinos con show IPNHRP va a poder visualizar su vecino eso debe hacerse por cada router para que él pueda ver todos los routers entonces lo voy a hacer acá también la misma configuración interfaces de túnel 0 no 0 no 1, 2, 3, 4 IPNHRP map multicast y la IP que es esta entonces este comando lo voy a copiar porque se va a tener que colocar ella en R4 así que vámonos para ella directamente ahí está copio el terminal interfase túnel 1, 2, 3, 4 y ahí especificamos el mapeado automáticamente aquí él va a encontrar las diferentes adyacencias y ahí con el nuevo show IP EGNHRP vas a ver todos los vecinos como tú lo puedes ver acá sin embargo recuerda que estamos en la fase 2 ellos cuando intentan hacer la verificación de show IP EGNHRP sólo van a ver directamente aquí lo que es su concentrador su hop porque esta manera de la fase 2 básicamente tú siempre te vas a comunicar a tu hop y él te va a decir a dónde quiere decir las rutas más rápidas por ejemplo si quieres ir de R2R4 primero te vas a comunicar a él y después te vas a comunicar a donde quieres ya las segundas veces ya vas a tener esa ruta recordada y vas a comunicarte directo de R2R4 pero la primera vez siempre va a pasar por el concentrador y ese es el punto importante ¿no? de aquí entonces ya que estamos acá en R1 aquí vamos a ver qué otra verificación podemos hacer y comprobar de que todo esto funciona mire si hago un show IP rutas EGNHRP puedo visualizar las rutas que se están aprendiendo que son todas esas LAMS ¿no? que se pueden ir descubriendo igual si hago el comando de rutas en otro router por ejemplo en R4 show IP en ruta voy a poder ver las diferentes rutas por ejemplo desde R4 hago el show IP EGNHRP ahí aparece el vecino hago hago por ejemplo show IP RUTE EGNHRP y ahí aparece la ruta lo mismo va a ser para R3 lo mismo va a ser para R2 ¿si? a veces es necesario resetear las interfaces para que termine de funcionar el proceso esas interfaces seriales a veces no en este caso no es necesario entonces vamos a hacer acá la verificación del R1 mejor dicho más que una verificación una configuración donde vamos a definir que esa interfaz de túnel 1, 2, 3 y 4 tenga la opción de no IP split horizon EGNHRP 100 esa opción dice que tú no tú no deberías ahora tener activado este tipo de opciones para que no tenga problemas al conocer las rutas automáticamente hago esto ojo voy a ir por ejemplo al R2 y vas a ver qué cosas estoy encontrando ahora estoy en R2 cuando hago entonces un show IP route EGNHRP ahora voy a poder encontrar todas las rutas como tú las puedes ver aquí todas las rutas ¿no? de cada LAN se van aprendiendo por EGNHRP esa situación antes simplemente no pasaba solo se aprendía una ¿cuál se aprendía? la del R1 que es el equipo concentrador con el comando del no split horizon lo que me está diciendo es que habilite que todos los demás equipos concentradores puedan tener esas rutas aprendidas y ahí tú lo puedes ver voy a repetir el show IP ruta EGNHRP en R3 y R4 para que veas show IP ruta EGNHRP ahí están las tres rutas aprendidas que son las de los compañeros igual lo voy a hacer acá show IP ruta EGNHRP mirenlo ahí funcional entonces ¿qué pasa cuando hago un trace root? va a pasar la misma situación que hemos visto en el video pasado y aquí se va a ver ejemplificada por ejemplo del R4 voy a dar un pin a la LAN del R2 o mejor dicho para que se vea un trace root a ese objetivo hago un trace root la primera vez que utilizamos el trace root o que tenemos comunicación como les dije va a hacer una conexión al concentrador y de ahí hasta donde quiero ¿qué pasa? la segunda vez que lo intente aquí ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? estamos acá ¿ves? la segunda vez que lo intente va a solo dar un salto sin embargo esa configuración todavía no está completada o sea la fase 2 todavía no se completa del todo estamos como quien dice en una fase 1 pudiéramos decir ¿no? entonces para completar esa fase 2 debemos entrar a el R1 primero y decirle que en la interfaz tú en el 0 bueno aquí ya estoy en esa interfaz usar el comando de no ip next of self e igrp 100 eso es lo que va a permitir que se haga el tipo de funcionamiento que debería tener entonces automáticamente hago esto cada uno de los routers debería mapear de manera completa todas las demás rutas o sea voy a la interfaz túnel ip nhrp map multicast y aquí mapeo como estoy en R2 mapeo las que me faltan que son esta del R3 y esta del R4 entonces salgo aquí al R3 hago lo mismo bueno acá tengo una serie de routers abiertos muy grandes voy a ir cerrando algunos de estos se me han ido acumulando y bueno ahí tengo 1, 2 y 4 así el 3 entonces ahí estoy ¿no? hago lo pertinente ¿no? ipnhrp map multicast y comparto mejor dicho defino esos mapeados bien lo voy a dejar abiertito entonces R4 que está aquí interface túnel 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 ipnhrp map entonces y lo mismo ¿no? multicast claro que sí map multicast como estoy en R4 defino las que me faltarían que son estas ¿no? de R2 y R3 y listo ¿qué pasa? cuando hago ahora el show ip e igrp show ip e igrp neighbor ahora me van a aparecer todas las rutas aprendidas de parte de túnel 0 si hago por ejemplo un show ip ruta e igrp van a aparecer esas flams aprendidas entonces ahora sí vamos a probar la situación de hacer un 3 root que te recuerdo la primera vez va a pasar por ese equipo concentrador ¿cómo? ya lo habíamos hecho anteriormente ahora pasa directo sin ningún tipo de problema si lo hacemos por ejemplo acá la primera vez hace el proceso bueno este equipo no es parte de la red ahí va a fallar el pin me estaba refiriendo al R3 directamente vamos a esperar que los pines fallen y vamos a hacerlo al equipo que queríamos que era este ¿no? ahí está la primera vez hace el salto ahora simplemente pasa directo es una forma la verdad muy interesante y muy escalable de nosotros poder implementar la fase 2 de DMVPN e IGRP buenísimo así que espero que te haya gustado este video que ya se ha atendido ¿no? el funcionamiento y es todo chao un salto